Música Hola amigos, soy Uri Valde En el capítulo de hoy os hablaremos de uno de los nuevos productos que ha llegado a nuestra tienda Se trata de uno de los nuevos servos que ha sacado Kaopropo Es un servo de gama media La beta es bastante asequible Y la única diferencia que tiene de los servos que ya existían en esta gama de servos de Kaopropo Es que nos permite personalizar aún más nuestro vehículo Existen dos variables, la variable speed y la variable torque Que nos darán o un poco más de velocidad o un poco más de potencia, depende de lo que busquemos Y lo que desmarca este servo del resto es que tiene la capacidad de que hacen luz En su parte inferior, la tapa que cubre la parte del motor y la electrónica del servo Es transparente Y tiene una luz dentro que hace que el interior que ha iluminado nos da un toque muy especial al coche Está disponible además en tres colores diferentes En azul, como es este caso que os enseñaremos Amarillo y rojo Como podéis ver Y en cuanto a velocidad Veis que es la misma que cualquier servo de gama media de Kaop Y en cuanto a torque exactamente igual Son servos muy versátiles Nos sirven para gran variedad de vehículos Tanto de pista como de TT Como es en este caso Y poco más deciros, la verdad Estoy muy contento de él Cuando lo hemos probado en pista ha funcionado muy muy bien Y siempre, una cosa que me gusta recomendar a la gente cuando nos pregunta Siempre que uséis servos Kao Es recomendable que uséis un receptor Kao Proco también Y preguntaréis ¿Por qué? Pues es sencillo Los receptores de Kao envían todo el voltaje al servo Por eso si os fijáis en la etiqueta que viene con los servos Os pone que el servo a 4,8 voltios tiene un rendimiento Y a 6 voltios tiene otro Si usáis el servo con un receptor que no sea Kao Proco No le llegarán los 6 voltios Kao Proco es de los pocos fabricantes Que hace que sus servos reciban todos los 6 voltios del receptor Eso hará que tenga un pelín más de velocidad Que si lo hicierais con otro tipo de receptor Si realmente queréis sacarle el máximo partido a este servo O a cualquiera de los de la gama de Kao Proco Siempre recomendamos este punto Y poco más Al siguiente capítulo os enseñaremos otras cosas y otras novedades Que esperemos que os gusten Y recordad, si os ha gustado este vídeo Dadle a me gusta Y si no estáis suscritos, suscribiros ya Nos vemos en el siguiente vídeo Bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!